Música Como te hago entender que a nadie extraño más Que nada me hace falta más que tu presencia Que nada me lastima como lo hace tu ausencia Como te hago entender que a nadie extraño más Como te hago entender que mi vida sin ti es solamente tiempo que pasas sin ti Como te hago entender que me faltas como el aire Como el agua para vivir Como te hago entender este sabor amargo Sabor de derrota que crece en mi boca Cuando tú no estás Como te hago entender que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo cuando tú te marchas Cuando no sé de ti Como te hago entender que es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme Como te hago entender que me faltas como el aire Como el agua para vivir Como te hago entender que me faltas como el aire Como te hago entender este sabor amargo Como el sabor de derrota que crece en mi boca Cuando tú no estás Como te hago entender que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo cuando tú te marchas Cuando no sé de ti Como te hago entender que me faltas como el aire Como el agua para vivir Como te hago entender y que más puedo hacer Para complacerte con todo lo que te digo No logro convencerte Te canto esta canción Y no sabes que es la decisión chica ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Ese sabor amargo que crece en mi boca Ese vicio de ti que no puedo romper ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Estoy entregado a ti cuerpo entero Y no te logro convencer Y no te logro convencer ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Porque no dejas que besen tus labios Y que mi delirio te embriague de amor ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Quiere me y verás que de quererme Me grita nunca te arrepentirás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!